¿Qué me dices por ahora? Ay vaya, es el segundo empleo esta semana Ay, se me rompió la uña Quizás sea muy grande y muy fuerte Pero sí que estaba Lorenzo ¡Extraña, es niño! ¡Cállate, amor! ¡Ya cálmate! Si tú comiences a llorar, yo también voy a llorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, amor!